Eduardo Ponce de León Tobón, presidente de la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, menciona que la administración saliente de Eduardo Rivera Pérez, deja entre sus pendientes la pavimentación, así como el apoyo a las colonias marginales, ya que considera que los tres años de gobierno son pocos para cumplir con los objetivos trazados. Pues lógicamente no hay el tiempo en tres años para hacer lo que todo mundo programa, ojalá puedan ser otros tres años más. La pavimentación, algo de las colonias, están a veces abandonadas, las de la periferia, pero todo a su tiempo. El sector, lógicamente, como yo menciono, la seguridad que es muy importante, Puebla es una de las ciudades más seguras todavía y es responsabilidad de todos los poblanos, no solamente de la autoridad. Últimamente se ha incrementado mucho la creación de nuevos hoteles de cadena, se están rescatando casonas del centro histórico. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio.